no pienso que este joystick está bueno así me gusta, me gusta, me gusta ah, estamos al aire hola, como les va estaba acá viendo ese joystick La Playstation es la primera consola de videojuegos creada por Sony y fue lanzada en el mercado japonés en 1994 y en 1995 en Estados Unidos y Europa. Es una consola de 32 bits con CD en su hardware y es considerada la más exitosa de su generación, la cual hizo queja a las versiones con CD de otras compañías como ser la Sega Saturn de Sega, la Neo Geo de SNK, la 3DO de Panasonic, la Atari Jaguar de Atari, entre otras. La Playstation es la consola más exitosa no solo en mentas sino en popularidad, la famosa Play. Como la llamamos al día de hoy, casi 30 años después de su primer lanzamiento, ha sabido posicionarse a fuego en nuestras cabezas a lo largo de todos estos años. El éxito de la Play fue inmediato por las grandes posibilidades técnicas en 3D y la capacidad del CD Room que se le ofrecían a los desarrolladores que venían luchando por años con las limitaciones de los cartuchos de Sega y Nintendo. Y eso sin mencionar los contratos de exclusividad que Nintendo siempre los obligaba a firmar. De esta manera es que el catálogo de PlayStation es impresionante y ofrece una cantidad inmensa de títulos inolvidables como el Final Fantasy 7, el Metal Gear Solid y el Gran Turismo, entre otros. Y empresas como Nanko, Konami y Capcom empezaron a apostar en esta consola. Pero hablando un poco de historia, no puedo dejar de mencionar a Ken Kutaragi, ingeniero y creador de la PlayStation. Sony y Nintendo habían negociado años antes, a fines de los 80, para crear en conjunto una consola de Nintendo con el soporte de CD-ROMs de Sony. Con el historial de contratos de exclusividad en licencias y en los formatos de los cartuchos, para Nintendo era absolutamente desfavorable sacar al mercado una consola con el formato y el hardware de otra empresa tan grande como Sony. Es por eso que se cagaron en ellos, porque literalmente se cagaron encima y terminaron anunciando una alianza en conjunto con Philips, empresa holandesa que junto a Sony había creado el formato de CD-ROM originalmente. Entre paréntesis, esa consola fue una terrible poronga. Bueno, en respuesta a esta tradición, Sony le rompe el orto a Nintendo sacando la estación de poder, la PlayStation, una consola propia con hardware propio fabricada por ellos y en 32 bits independientemente de Nintendo, destruyendo al gigante los videojuegos que hacía años prácticamente manejaba el monopolio de la industria. De esta manera, y luego del desastre que genera, se crea la división de Sony Computer Entertainment, ya que hasta el momento la empresa no tenía división de videojuegos. En cuanto a su lanzamiento en Estados Unidos, la PlayStation salió al mercado con el precio irrisorio de 299 dólares, destruyendo de esta manera también a la Sega Saturn, que en ese entonces costaba 399 dólares. Entre paréntesis, los costos de producción para Sega eran mayores porque ellos no fabricaban sus propios CDs ni su propio hardware. Y de ahí en más, ustedes ya saben que Sony fue increíblemente exitosa con las consolas subsiguientes, la PlayStation 2, la PlayStation 3, la PlayStation 4 y la PlayStation 5 hasta nuestros días. Este es el momento en el que te pido que te suscribas, dejes tu comentario, le des like al video, actives la campanita para que te llegue una notificación cuando saco un video nuevo y me sigas en mi Instagram de Safari y Jueguitos. Sigo. Ya hablé demasiado de historia, ahora hablemos de lo que pasaba en este lado del planeta Tierra llamado Argentina, carajo. En los 90, las consolas no nos llegaban en la misma época en que salían al mercado en los países pioneros de la industria como Japón y Estados Unidos. Por los años 94 y 95, por acá seguíamos jugando a la Sega y al Family. Recién a fines de siglo, o sea, por 1999, llegaba la PlayStation a la Argentina. Apareció en las vidrieras de todos los locales de videojuegos de absolutamente todos los barrios. La PlayStation chipeada o flasheada que soportaban la infinidad de CD truchos del catálogo espectacular de PlayStation. Absolutamente nadie, pero nadie, tenía un juego de PlayStation original. Cada uno costaba 5 pesos, lo que te daba la oportunidad de comprarte muchos juegos de una. En contraposición a los 120 pesos, o sea, 120 dólares, que te podía llegar a costar un cartucho de Nintendo 64. Por supuesto, Nintendo le tenía terror a la piratería, y con razón, pero en Argentina, si eras un niño rico menemista de Nintendo, igualmente tenías pocos juegos, porque eran muy caros. Mirá de quién te burlaste, Gil. En fin, la PlayStation siempre fue del pueblo. En mi caso, ya les conté que nunca tuve un Sega en mi infancia, porque mis viejos siempre me compraban clones sospechosos y engañosos de Family con forma de Sega. Pero la verdad es que pegué un super salto tecnológico cuando en 1999 me compré la PlayStation con la plata de mi primera comunión. Y probablemente esa haya sido una de las mejores compras que realicé en mi vida. Con muchos juegos comprados a 5 pesitos, tuve la oportunidad de jugar a títulos tales como Spyro the Dragon, Tomb Raider, Metal Gear Solid, Command & Conquer Red Alert, Resident Evil, Final Fantasy VII, Street Fighter EX 2+, La saga de Crash, muchos juegos de Dragon Ball, Bomberman y Harry Potter en 3D, con música pregrabada y un quilombo de uso de cámaras con las que tuve que luchar. Porque ni los desarrolladores sabían dónde carajo ponerla. Es decir, que tuve que aprender a jugar a los videojuegos desde cero. En fin, podría estar horas y horas hablando sobre la PlayStation, pero este video sería interminable. La Play nos introdujo de lleno al mundo del 3D. Aunque todo fuera asquerosamente poligonal y los tiempos de carga a veces resultaran interminables. A juegos muchos más largos que teníamos que grabar en la Memory Card. Podría hablarles un montón de lo increíblemente argentina que es la Play. De cómo es responsable de terminar de instalar los videojuegos en gran parte del público que antes no era considerado videojugador. Ahora, todo el mundo jugaba al Winning Eleven en la Play. También, podría hablarles de cómo fue perfectamente funcional a la piratería, de la que ya les he hablado varias veces. Y que ya era una industria argentina en los 90. De los periféricos de la Play como el Multitap. Que nos permitió jugar de a 4 a partidas divertidísimas del Crash Racing. Con los Joysticks DualShock que vibraban. La Play, como la conocemos todos, atravesó muchas generaciones de videojugadores. Y lo sigo haciendo hasta el video de hoy. En fin, me gustó muchísimo hacer este video. Pero la verdad es que no quería hacerlo tan largo. Así que, nada, si te gustó dale like. Y si te gustaría que hiciera una segunda parte, déjame tu opinión en los comentarios. Mi nombre es Safari y nos vemos en el próximo video. Chau.